¡Wow! ¡Esto es increíble! Exclamó el muchacho al ver las hermosas montañas de nieve a su alrededor. ¡Te dije que te gustaría! Rió el hombre de cabello cano, acariciando amorosamente el cabello del menor. ¡Gracias! ¡Eres el mejor! El muchacho abrazó al maduro hombre con todas sus fuerzas. ¡Siempre sé lo que es lo mejor para mi muchacho! ¡Nunca lo dudes! Aseguró el hombre. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Llamó Nuneo en la oscuridad. No sabía en qué momento todo se tornó tan oscuro. Las montañas de nieve a su alrededor no existían más, solo la oscuridad. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Dónde estás? Llamaba Nuneo desesperadamente. ¡Abuelo! ¡No me dejes! ¡No me dejes! Continuaba llamando mientras las lágrimas caían por su rostro. Y de repente la luz, la sala de un hospital y un hombre vistiendo bata blanca, llevando una expresión lúgrube. ¡Abuelo! ¡No! ¡Abuelo! ¡No me dejes! ¡Abuelo! Y una enorme caja de madera descendiendo lentamente mientras la tierra la iba cubriendo. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡No me dejes! ¡Abuelo! ¡Por favor! ¡Abuelo! Nuneo abrió los ojos, sentándose en la cama con la respiración agitada y un sudor frío corriendo por su frente. ¡¿Qué pasó? ¡Nuneo! ¿Estás bien? Oyó la voz conocida y alarmada de su esposo a su lado. ¡No! ¿Qué hace usted aquí? Nuneo luchó por liberarse al notar a Si rodeándolo con sus brazos y el rostro asustado. ¡No te voy a hacer nada! ¡Tranquilo! ¡Cálmate! ¡Fue solo una pesadilla! Consolaba Si, luchando por retener a su esposo entre sus brazos. Nuneo empezó a derramar lágrimas, recordando pequeños fragmentos del sueño que acababa de tener. Si lo sostenía firmemente. acariciándole la espalda suavemente. —¿Por qué está aquí? —cuestionó Nuniu entre sollozos, rindiéndose en su lucha por liberarse de su esposo. Era más de medianoche, y más que la pesadilla que acababa de tener, a Nuniu le extrañaba la presencia de su esposo a altas horas de la madrugada. Nuniu recordaba perfectamente haber puesto el seguro de su habitación antes de irse a dormir, como todas las noches. —Lo siento, solo quería ver si estabas bien y me quedé dormido sin darme cuenta —respondió Sí con voz suave. —Váyase —susurró Nuniu, tratando nuevamente de soltarse de Sí. —Espera, no hasta que estés bien —respondió Sí un poco dolido. Ni aún en este tipo de situaciones, Nuniu prefería la compañía de su esposo. —Ya estoy bien. Nuniu logró soltarse unos centímetros, lo suficiente para mirar a los ojos a su esposo, tratando de afirmarle sus palabras. —Tretaeré algo de agua. Sí dejó ir al muchacho, saliendo en dirección a la cocina. Cuando Sí regresó a la habitación, Nuniu ya estaba dormido nuevamente, abrazando su gatito de felpa. Al día siguiente. —¿Estás bien? No has comido nada. —Nuniu —fue observado por Nat, quien lo cuestionó, observando al muchacho con rostro serio. —No tengo hambre —respondió Nuniu, mirando el plato de comida frente a él. Sí dio una mirada a su esposo y luego al ama de llaves, indicándole con la mirada que solo por esa vez dejará que Nuniu escape del desayuno. Nat tomó el plato, retirándose luego a la cocina. Nuniu permaneció silencioso el resto del día, encerrado en su habitación. Sí fue a trabajar, aunque el comportamiento de Nuniu desde la noche anterior lo estaba preocupando. No era la primera vez que Sí oía a su esposo llamar a su abuelo en sueños. De hecho, la razón por la que Sí decidió entrar todas las noches a su habitación era para asegurarse que Nuniu estuviera bien. Pero a Nuniu le incomodaba este comportamiento de su esposo, al punto de asustarlo. —¿Qué es lo que te pasa? Has estado muy callado todo el día y no has comido nada. Se acercó Nat a la cama, donde Nuniu estaba recostado, sentándose a su lado. —Lo extraño —habló Nuniu casi en un susurro. —¿Qué extrañas? —Mi casa, extraño mi casa, extraño a mi abuelo —respondió Nuniu, dejando caer una lágrima por su hermoso rostro. Nat acarició el rostro del muchacho, limpiando las lágrimas que caían una tras otra. —La siguiente semana se cumplirán dos años desde que mi abuelo se fue. Quiero ir a casa. Nunca antes me he sentido tan solo —loró Nuniu abiertamente, sujetando a Nat por la cintura. Nat acarició el cabello de Nuniu amorosamente, reconfortando su dolor. Quizá Max tenía razón. Quizá había algo extraño detrás de la poco conveniente relación entre sí y Nuniu. —¿Por qué no le pides a tu esposo que te lleve a casa? Aún están a tiempo de planearlo —habló Nat, tratando de animar al muchacho. —Ese hombre nunca me dejará salir de esta casa, no hasta que pasen dos años —respondió Nuniu. —¿Por qué en dos años? ¿Qué pasará en dos años? —interrogó Nat pensativo. —Seré libre —respondió Nuniu en un suspiro. Nat pensó que era el momento indicado para obtener la respuesta que había estado esperando oír desde que entró a trabajar en casa de Ciprook. —¿Por qué se casaron? ¿Por qué aceptaste casarte con el señor Panitch si no lo quieres? Yo nunca acepté. Ese hombre me obligó. Yo nunca quise este matrimonio. Quiero ir a casa. Lloró Nuniu más abiertamente, abrazando con fuerza al ama de llaves. Nat tenía ganas de preguntar más hasta llegar a toda la verdad, pero viendo el estado en el que se encontraba el muchacho en sus brazos, decidió que lo mejor era permanecer callado por el momento, consolando a Nuniu. El asistente, First, entró a la oficina de su jefe, sosteniendo una carpeta de color naranja en manos. —¡Pi! Esta es la lista final de las personas que serán invitadas a la reunión anual de la empresa! —habló el joven asistente a su jefe. Sí tomó la carpeta, sin molestarse en revisarla, y la firmó inmediatamente. —¿A dónde iremos este año? —preguntó a su asistente. —Pataya, será igual que el año pasado —respondió First. —¿No es aburrido? ¿Por qué tenemos que ir al mismo lugar? —entró Ned, interrumpiendo la conversación de C y el joven asistente. —No tenemos más tiempo para organizar algo más —respondió C a su amigo. First hizo una reverencia a ambos hombres antes de retirarse de la oficina de su jefe. —¿De qué querías hablar conmigo? —preguntó Ned a su amigo, tomando asiento frente a él. —Nuniu sigue teniendo pesadillas en la noche. Me está preocupando. ¿No te he hablado de eso? —interrogó C a su amigo. —Pues no, no me ha dicho nada. ¿Ya le has preguntado a Nat? Ya sabes que Nuniu es muy apegado a él, respondió Ned, observando a su amigo con cuidado. —Nat. —Nat es solo el ama de llaves, y Nuniu parece quererlo más que a mí. Habló sí ácidamente. —No lo culpes. Ya sabes que Nuniu aún es un niño, y Nat es algo así como su niñera. —No entiendo por qué está así estos días. Anoche volvió a tener una pesadilla mientras estaba en su habitación, y al verme me sacó del lugar. Volvió a hablar sí, no pudiendo ocultar la tristeza en su voz. —Tienes que tenerle paciencia. No es fácil para él lidiar con tu repentino cambio. Además, recuerda que no se lo hiciste fácil al principio. —No sabes cómo me maldigo cada vez que recuerdo todas las cosas que le hice. Dijo sí con la mirada en el suelo. —¿Ya has pensado en lo que hablamos hace días? Sí levantó la mirada, observando a su amigo confundido. Lo de llevarlo a un pequeño viaje a que respire algo de aire fresco, mencionó Ned. Lo había olvidado. —¿Crees que sea buena idea? Dijo sí, cruzando los brazos de su escritorio. —Ey, ¿por qué no lo llevas a la reunión anual? Habló Ned animadamente. ¿Estás loco? Es una reunión para clientes y proveedores, no un viaje para vacacionar. Regañó sí a su amigo. —Puedes llevar a Nat también para que lo cuide mientras estás encerrado en esas aburridas reuniones y luego pasar un rato agradable con él, continuó Ned apoyando su idea. Sí se reclinó sobre el respaldar de su silla, considerando la propuesta del pequeño abogado. —¿Crees que le guste Pataya? Habló sí finalmente, después de unos minutos de silencio. Ned mostró su sonrisa de ojos, complacido en que su idea sea tan bien recibida. —Si quieres un mejor consejo, ¿por qué no lo llevas a la isla de Hokkaido que está en Japón? Estoy seguro que a No-New le encantará un lugar donde puede esquiar, agregó Ned. Enseguida, sí hizo una llamada a su asistente, indicándole que cambiara el destino de la reunión anual de clientes y proveedores de Systematic Company e incluyera el nombre de su esposo y el ama de llaves en la lista de invitados. Una semana después, No-New se encontraba en el aeropuerto, sentado en una esquina al lado de Nat, mientras esperaban por que su vuelo sea anunciado. No-New se sentía extraño al estar mezclado entre todas esas personas que conocía vagamente y continuaban mirándolo como la nueva atracción de su reunión. —¿Estás bien? Interrogó Nat al muchacho, colocando una mano sobre su frente. —Si es solo que esa gente sigue mirándome, me ponen nervioso, contestó No-New, haciendo un adorable puchero. Nat sonrió ante el gesto del muchacho, pinchando ligeramente sus mejillas. —El vuelo saldrá en unos minutos. ¿Nervioso? Se acercó Ned a los dos hombres. —¿Por qué me estás obligando a ir con ustedes? Pude quedarme en casa con Nat, respondió No-New con otro puchero. —No hagas eso si no quieres que todos los viejos acá presentes ataquen tus mejillas, se oyó la voz del apuesto Dr. James, acercándose a los tres hombres. Ned observaba al doctor con la boca abierta y los ojos destellando de alegría y sorpresa. —¿James? ¿Qué haces acá? Interrogó Ned, controlando los latidos de su corazón. —James miró a los tres sorprendidos hombres, agitando su boleto en mano. —¡Fui invitado! —respondió con una hermosa sonrisa. —¿Quién te invitó? —continuó Ned, más sorprendido. —¡Fui yo! —Ya que No-New irá con nosotros y no he estado comiendo ni durmiendo adecuadamente, pensé que podríamos necesitar de alguien que vigile su estado de salud. —Respondió sí, acercándose al grupo. —A pesar de que a Ned le parecía que su amigo estaba exagerando, una vez más con el excesivo cuidado de su joven esposo, por dentro estaba agradecido de pasar unos días con el apuesto Dr. esquiando y disfrutando de la hermosa vista de las montañas de nieve, nada más apropiado para profundizar su relación con el apuesto Dr., pensaba Ned. —¡Pi sí! ¡Me siento honrada de haber sido invitada a esta reunión! —se acercó una hermosa mujer así, interrumpiendo la conversación de los cinco hombres. —¿Sky? ¿Fuiste invitada? —habló sí, sin prestarle atención a la mujer de pie a su lado. —¡Conseguí algunas acciones después de mi divorcio! —respondió Skye, acercándose más así. —¡Ya veo! —respondió sí, notando la mirada interrogativa de los cuatro hombres sentados frente a él, sobre todo la mirada inocente de su joven esposo. Puso a Skye en un repentino pánico. —Bien, ya tenemos que abordar —dijo sí, tomando a su esposo de la mano, dirigiéndose hacia la puerta de embarque. —Sky es solo una amiga de la familia —explicó sí. —Yo no le pregunté nada —respondió Nuneo tranquilamente. —Solo quiero que quede claro que entre esa mujer y yo, lo que haga con su vida no es mi asunto. En año y medio seré libre de hacer lo que quiera. —Si le preocupa lo que digan los demás, no se preocupe. Por mí está bien si quiere empezar a reconstruir su vida —habló Nuneo una vez más severamente. Sí sintió que su corazón dolía al oír las palabras de su esposo. —Ned, James y Nat seguían a la pareja muy de cerca a la sala de embarque. —¿Quién era esa mujer? —interrogó James al abogado. —Parte del oscuro pasado de sí. —Nadie de quién preocuparse —respondió Nat honestamente. Los tres hombres continuaron caminando hasta que notaron una figura familiar ingresando también a la sala de embarque. Particularmente, Nat y Nat se veían más sorprendidos con la presencia de esa persona. —¡Fertz! —llamó Nat al joven asistente, deteniendo su paso. —¿Qué sucede, Pi? —habló el asistente, preocupado al notar la expresión en el rostro del abogado. —¿Qué hace el señor Saran aquí? —preguntó Nat con voz preocupante. Nat permanecía muy cerca al abogado, esperando también por una respuesta por parte del asistente. Había pasado casi un mes desde la discusión con su novio, y desde entonces solo se habían visto un par de veces para sostener conversaciones banales. —Fue invitado junto con otros proveedores, señor —respondió el asistente de manera natural. —¡Rayos! ¡Sí, es un tonto! —susurró Nat para sí mismo. Nat no quería ni imaginarse lo que podía resultar de ese viaje. Max aún estaba obstinado en arrebatar a Nunu del lado de sí. Todo estaba listo. Todos los accionistas y proveedores de Systematic Company habían terminado de abordar el avión privado, contratado por la prestigiosa compañía que los llevaría a su destino final, un hermoso resort donde podrían disputar de la vista de las albinas montañas cubiertas de nieve, y pasar sus ratos libres esquiando o disfrutando de una taza de chocolate caliente frente a una cálida chimenea. —¡Señor Panitch! ¡Es un placer saludarlo! —oyó sí, la voz grave de la persona de pie al lado de su asiento. Sí giró la cabeza, reconociendo la no tan bienvenida presencia de Max Aran. —¿Qué hace? ¡Fue invitado! —sonrió Max en respuesta, agitando la tarjeta de invitación con el sello de la compañía. Sí se golpeó mentalmente al notar que debió revisar la lista de invitados antes de firmar las ciegas. —¡Max! —saludó Nunu con una sonrisa a su exnovio. —Max respondió con otra sonrisa, estirando su mano para acariciar el cabello del muchacho, sentado al lado de la ventana. —El que haya sido invitado no le da derecho de tomarse ciertas confianzas con mi esposo. Detuvo, sí, la mano de Max a medio camino. Nat observaba toda la escena, sentado detrás de la pareja. Por dentro, deseaba tanto lanzar a su novio por la ventana. —¡Ah! Ciertamente Max estaba sacando lo peor de él. —Señor Saran, ¿le molestaría tomar asiento? Ya vamos a despegar —habló Ned, desde el asiento delante de sí y Nunu. —Claro, lo estaré vigilando de cerca, señor Panitch. Y Nunu, espero que disfrutes el viaje. ¿Te gusta esquiar, no? Sonrió Max nuevamente al muchacho al lado de sí. —¿Quiere hacer el favor de irse antes de que termine lanzándolo por la ventana? Habló sí entre dientes, con tono amenazante. Desde su asiento, Ned aplaudía las palabras de su jefe. Max dio una última mirada a Nunu y luego a su novio, antes de retirarse a su asiento. —¿Estás bien? Hace mucho frío, ¿no crees? Pediré que te traigan una manta. Hablaba así a su joven esposo, cuya vista estaba entretenida en la vista de las nubes a través de la ventana. —No es necesario, estoy bien, respondió Nunu, sin mirar a su esposo. Sí, dio un profundo suspiro. Nunu estaba siendo más frío que de costumbre, y eso lo estaba frustrando. —¿No tienes miedo de volar? Trató de iniciar la conversación nuevamente. —Volé casi veintiún horas cuando me secuestró hasta Van Gogh, respondió Nunu secamente, aún sin mirar así. —¿Quieres? ¿Quieres comer algo? No comiste bien en el desayuno. Volví a tratar, sí. —No tengo hambre, respondió Nunu, acurrucándose en la esquina de su asiento. —¿Quieres dormir? Te pediré una manta y una almohada. —¿Quieres cerrar la boca? Estoy tratando de descansar, habló Nunu fastidiado con el comportamiento de su esposo. Sí volvió a dar un profundo suspiro, rindiéndose en los intentos por interactuar con su joven esposo. Nunu no le estaba haciendo las cosas muy sencillas. —No has comido nada desde la mañana. Sí vio la mano de James estirarse desde su asiento delante suyo, en dirección de su esposo, colocando una galleta en su boca. Nunu recibió la comida de manera natural, sin ningún rastro de disgusto o rechazo. Sí sintió una mezcla de dolor, viendo cómo su esposo respondía con una media sonrisa el gesto de James. Ned golpeó ligeramente la pierna de James, indicándole que dejara a la pareja tener un momento de privacidad. James se rindió, regresando a su posición original en su asiento. Nunu volvió a corrucarse al lado de la ventana, cerrando los ojos, ignorando las palabras que sí le estaba dirigiendo. Una vez más, sí sintió que estaba a punto de estallar. Ninguno de sus esfuerzos parecían alcanzar el perdón y la confianza de su joven esposo. El vuelo fue largo, tedioso, incómodo y doloroso. Sí sentía que estaba a punto de quebrarse. A su lado tenía a su esposo, al que amaba como nunca jamás se pudo imaginar que llegaría a amar a alguien en tan corto tiempo. Sentado en una esquina, ignorando su existencia, poniendo su propia barrera entre ambos. Luego de casi seis horas de viaje, finalmente todos llegaron a su destino final, un hermoso resort en medio de las montañas, donde podrían disfrutar del fresco viento y las diversas actividades como esquiar y patinar sobre hielo. ¡Guau! ¡Es la primera vez que veo nieve! exclamó Nat, con el rostro pegado a una de las inmensas ventanas ubicadas en el lobby del hotel. No está mal, aún sigo prefiriendo Suiza, sonrió Nuneu al lado del ama de llaves y pronto la sonrisa desapareció al recordar los viajes que solía hacer al lado de su abuelo. Nat colocó una mano sobre el hombro del muchacho, indicándole que todo estaría bien. Nat, ven acá un momento, llamó sí al ama de llaves, llevándolo unos pasos lejos de su esposo, que quedó en compañía de Nat y James. Escucha bien esto, no quiero a ese hombre cerca de Nuneu, indicó sí, señalando con su dedo índice en dirección a Max, que tenía la mirada fija en el muchacho al lado del pequeño abogado y el apuesto doctor. Nat solo sintió, agitando la cabeza, Cerciórate de que ese tipo esté lejos de Nuneu, no quiero que se le acerque, ni que le hable de lejos, entendido. Recalcó sí, haciendo énfasis en cada una de sus palabras. Nat volvió a asentir, sin decir una palabra. Este sería un viaje muy tedioso después de todo, gracias a la presencia de su testarudo novio. Segundo después, Nat aprovechó el momento para ir a lavarse las manos, mientras todos terminaban de registrarse en el hotel, aunque la verdad es que necesitaba un tiempo a solas para respirar y dejar salir la carga que estaba sintiendo por dentro. Cielo, llamó una voz por detrás, sorprendiendo a Nat, que estaba terminando de secar sus manos. Max, no puede ser más inoportuno, respondió Nat, tomando otro papel para seguir secando sus manos. Sé que me entenderás en algún momento. Que te entienda no quiere decir que lo apruebe. Cielo, por favor, olvidemos todo, te extraño, pronunció Max con voz melancólica. ¿Vas a dejar de perseguir al señor, sí? ¿Vas a dejar que Núñez resuelva sus asuntos por su cuenta? Interrogó Nat con rostro serio. Cielo, Núñez necesita mi ayuda. Y yo necesito un novio para el que yo sea la prioridad, respondió Nat, tirando la bolita de papel que llevaba en manos sobre el rostro de Max. Cielo, por favor, olvidémonos de todo. Yo te amo. Max tomó del brazo a Nat, envolviéndolo en sus brazos luego. ¿Qué es lo que quieres, Max? No estás haciendo esto solo por mí, ¿cierto? Interrogó Nat con voz dolida. Max exhaló fuerte antes de volver a abrir la boca. Quiero hablar con Núñez. Susurró sus palabras en un tono casi inaudible. Lo sabía, es todo lo que te interesa, ¿verdad? Exclamó Nat, separándose bruscamente de los brazos de su novio. Cielo, Núñez está sufriendo. Puedo verlo en sus ojos. No puedo permitir que ese tipo siga lastimándolo. Ese hombre prácticamente lo tiene cautivo, encerrado en ese departamento. Puede que tengas razón, pero te meterás en problemas. Te dije que si veía algún comportamiento extraño en el señor C, actuaría en defensa de Núñez. Pero hasta ahora, él solo ha hecho cosas para ganarse a Núñez. No le veo nada de malo en que intente que su esposo lo ame. ¿Amarlo? ¿Crees que alguien amaría a una persona que usó quién sabe qué trucos para obligarlo a casarse con él? Nat quedó en silencio por unos segundos, recordando la confesión que Núñez le había hecho hace unos días atrás. —Deja que yo me haga cargo. Quien está bajo el cuidado de Núñez soy yo. Déjame a mí lidiar con eso. Finalmente respondió Nat, después de varios minutos de silencio. —Tú sabes algo, ¿cierto? —Solo no te metas más en esto, habló Nat, haciendo a su novia a un lado antes de salir a buscar a su jefe. —Solo no te metas más en esto.